La Peña va a ser el 26 de enero, acá en el Salón Los Cardones, donde estamos, en el predio va a ser afuera, hay mucho espacio para que la gente pueda venir y disfrutar. Tenemos una linda cartelera de gente que ha acompañado, que se quiso sumar enseguida a la Peña Solidaria, y una cantidad importante que quedó afuera, que llamaban, que querían participar, y por una cuestión de horarios y de tiempo, no va a ser posible esta vez, pero seguramente va a haber alguna próxima, porque como vengo diciendo, lo de Mili no se termina con esta Peña, sino que la idea de parte de la familia, de los papás, de la gente que la conoce, es poder ayudar a que sea asistida, digamos, en lo que necesitan en su parte de salud. Exactamente, y aparte, ¿quién no conoció a Mili bailando el pericón en la escuela cuando era la fiesta de la tradición o empresarios de mi tierra? Es una familia también que quiere mucho la cultura, ¿no? Sí, ellos siempre estuvieron involucrados con el folclore, los hermanos de Mili, que han también participado en grandes eventos, y Milagro sí, que bailaba siempre es agio en su tiempo, cuando andaba un poquito mejor por ahí de salud también, pero sí, 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 también son del ambiente, digamos, del folclore, y eso mucha gente los conoce y enseguida quiso colaborar. Vos dijiste que cuando abriste esta posibilidad de hacer la Peña, se comunicaron muchísimos grupos musicales, ¿no? Esas ganas de la cultura entrerriana, siempre de estar presente, de decir, sí, vamos, colaboramos. Bueno, hay mucha gente que conoce la historia de vida de Mili también, ¿no? Sí, sí, es grande la repercusión que tiene este caso, digamos. Nos han llamado de canales de Buenos Aires, de La Paz, de acá, Entre Ríos, varios lugares. Pero sí, incluso cuando arranco esta propuesta, que yo le comento a la mamá y al papá, le digo, vamos a hacer una peña solidaria, porque la idea es, con Mutual o sin Mutual, nosotros queremos que Mili sea asistida. Y Mario Mancini, que es compañero también de otro grupo musical, me dice, dale, me dice, vamos a hacerlo, yo te voy a dar una mano. Así que entre los dos, digamos, fuimos buscándole la vuelta a todo esto. Me gusta nombrarlo porque él también ha participado mucho con la organización de esta peña. Así que estamos muy agradecidos, digamos, linda cartelera. Sonido Chapino, que también no dudó, conociéndola a Milagro, la recordaban, ellos bailando en la fiesta de la tradición con su mochila y enseguida también dijeron, sí, vamos a estar presente cuando yo enseguida le hice la propuesta y eso es un montón, digamos. Algunas empresas que también nos están apoyando, la empresa Copavier, Grupo Mota, Grupo Bolsán, Sonido de Martín también de la ciudad de Paraná, que ellos nos van a donar, digamos, la pantalla de fondo escenario. Así que hay mucho y mucha gente, digamos, muchos negocios también que han donado algunos regalitos para sorteo y gente particular también de acá del pueblo. Es un montón de gente la que está colaborando con esta peña. Hay gente que está preguntando cómo se adquiere la entrada, va a ser aquí en Puerta, ¿no? La entrada va a ser en Puerta, tiene un costo de mil pesos, entrada general, menores de 12 años no pagan. La idea era una entrada módica porque queremos que la gente venga, que nos consuman la cantina, que es eso por ahí lo que queremos y que venga, digamos, y comparte esa tarde. Que no venga por una cartelera artística, como lo he venido diciendo, sino que venga para colaborar con Milagro. Hoy es Mili, mañana es otra persona, es un hijo de nosotros, es por nuestra señora, por uno mismo. Y entonces eso vemos acá en la zona que son muy solidarios. Cada vez que se organiza un evento hay gente que va a ir y va a compartir, igual que los artistas que se enganchan enseguida. El dueño también de acá de Los Cardones, Mario Guete, que enseguida también dijo, sí, les voy a prestar el lugar para hacerlo. Hay un montón de gente, digamos, que se... Lo bueno es que también los grupos musicales son grupos muy conocidos en la zona que también tienen disponibilidad de fecha, porque estamos en el mes donde hay muchos eventos y pueden venir, no ese viernes. Es que justamente la decidimos hacer un viernes, porque el sábado es más cargado, digamos, para la agenda de los grupos. Y después hay muchas fiestas zonales acá en lo que es febrero y ya los últimos días también de enero, y no queríamos superponerla con nada. Entonces dijimos viernes, vamos a probar viernes. Dijimos creemos que sí, porque es solidario, hace calor, mucha gente está de vacaciones, dijimos va a funcionar bien. Así que por eso elegimos el día viernes. Javier, ¿quienes quieran consumir en la cantina ya tienen pensado lo que van a ofrecer? Vamos a ofrecer choripanes, tortas fritas, pizzas y hamburguesas, y todo lo que es bebida. Así que quienes vengan a colaborar en esta peña, los fondos, lo que se recaude, va a ser destinado a la familia de Mili. El 100% de los fondos son destinados a la familia de Mili para sus gastos, digamos, cuando sea trasladada a Buenos Aires, si Dios quiere. Va a haber muchos gastos ahí, y no se sabe cuánto tiempo va a estar también allá, porque eso no es de un día para otro. Ella sí, cuando la trasladen, va a pasar un tiempo largo, digamos, seguramente ahí. Y hoy es todo plata, como quien dice, así que no hay otra cosa que explicar, digamos, es muy claro todo. Peña, solidaria, todos por Mili. Viernes 26 de enero, a partir de las 19 horas, en General Racedo, predio Salón Los Cardones. Actuarán Adriana, la Montielera, entrerriana, estilo Vargas, timbúes, el nuevo estilo chamamesero, sembrando chamamé, la clave, ponte a bailar. Pegó en el palo, balé del remanso, balé del grito sagrado, gran servicio de cantina, sonoriza, chapino, entradas, mil pesos, traer sillones para su comodidad.